¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Los automuntes se toman! ¡Oh, no! ¡Estará allí arriba! ¡Aprpaado a la Sinotinia! ¡Prescia! Ni moros ni pasarela, ni moros ni pasarela. Que no, que no, que no queremos burros, que no, que no, que no queremos burros, que no, que no. ¡Que no queremos duro, que no! ¡Que no queremos duro, que no! ¡Que no queremos duro, que no!